Los coordinadores de la mesa de trabajo de las visitas sorpresas se reunieron con más de 100 miembros de la Asociación de Pequeños Productores de Santa Cruz, el Junquito, Distrito Municipal de Bocademao, provincia de Valverde, donde recibirán a título de donación 17 millones de pesos por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Estos fondos serán utilizados para cubrir los gastos de construcción de una nave de producción, oficinas, maquinarias y para la compra de agro de equipos, entre otros. Dentro de las responsabilidades asumidas por el Fondo Especial para el Desarrollo, FEDA, se destaca el financiamiento de 91 millones que corresponden a gastos operativos, capital de trabajo, entre otros, a una tasa de 5% anual, la más baja del mercado, explicó el ingeniero Caraballo. Estas actividades las viene desarrollando el FEDA a raíz de los 7 años de gobierno del presidente Danilo Medina. Ya entendemos que la visita sorpresa va por 281. Esa visita sorpresa que está basada justamente en la previa organización de los que van a recibir esa ayuda en cooperativas y asociaciones. Es un elemento que le estamos ofreciendo a la oposición dominicana para que incluya dentro de sus protestas y de delitos electorales el llevar a cabo esta acción. Porque definitivamente tienen ahí una ayuda que se ha hecho semanalmente, pero que debe de suspenderse hasta que pasen las elecciones. Es algo inaudito, pero es la ley. Debe de tenerse toda ayuda a ningún sector nacional porque eso infiere que hay definitivamente una promoción del gobierno y por tanto de los candidatos que el gobierno apoya. Este equipo que está dirigido justamente por personas que aparentemente no pertenecen a partido político alguno, sin embargo, sus lineamientos son bien definidos. Disfrazados de lucha por la transparencia contra la corrupción y la impunidad, han elaborado una organización política bien definida, dirigida claramente a sacar del poder al partido de la liberación dominicana, a llevar a la justicia al actual presidente dominicano y a perdonar, indultar al señor Leónel Fernández, incluyéndolo en su equipo de trabajo. Ya la oposición no la está haciendo el partido revolucionario moderno, sino lo está haciendo el equipo que representa la sociedad civil por mandato divino, porque no es por mandato cubano. De modo que, ahí tienen, que cualquier acción que se lleve a cabo en lo adelante se interpreta como acción política. Solamente, solamente, ellos ven como un acto no proselitista el que se paguen los sueldos a los funcionarios que tengan más de un año de designados. Es lo que ellos deciden y con el hermano mayor que tienen, que es la Embajada de Estados Unidos, y los partidos que no tienen fuerza, definitivamente, no hay nada que buscar. Ese pleito lo pierde el PLD y lo pierde el gobierno. No hay ninguna. Miren, por ejemplo, los titulares. Gedeón Santos sostiene que el PLD en que se formó él ya no existe. Desde que él salió de Indotel ya no hay PLD. Él tenía que estar en Indotel para que el PLD exista. Los cabildos necesitan más fondos y mayor independencia. No se le pueden dar ahora nada porque sería una forma de comprar alcaldes. El ministro Rafael Sánchez Cárdenas reiteró hoy que en el país no hay todavía coronavirus. Si llega el coronavirus es porque llega. Pero la oposición seguro está preparando el documento para demostrar que el coronavirus en cuando venga es por ineficiencia del gobierno. No le quepa la medor. Sí, sí, sí. Los caídos en ataque del 9 de febrero en 1966. José Bujosa relata ese trágico incidente. La República Dominicana ganó la serie del Caribe Iris Guava una mujer cercana al presidente. Como ella ha tenido un problema con un grupo de periodistas entonces el periódico le hace una reseña de quién es Iris Guava porque es cercana del presidente. La diseñadora es una mujer cercana al punto de que es de las pocas personas que pueden llegar a su casa sin aviso previo. Eso fue confirmado por un equipo de investigación del autor de este trabajo. También se dice que es la madrina de una de las hijas del presidente. Por tanto hay colusión y hay también lo que se llama nombrar familia ¿cómo se llama eso? Nepotismo. Nepotismo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pide a la policía que detenga la ejecución de ciudadanos. Es decir ya estamos en otra etapa. Se está ejecutando ciudadanos en la calle. La fuerza del pueblo y el prócer Rosario acusa al presidente Medina de violar la constitución y convertir al palacio en un comando de campaña del PLD. Rosario fue quien convirtió la Junta Central Electoral en un comando del PLD mientras desempeñaba como presidente de ese organismo. Ahora no. Ahora él es un prócer de la independencia de la transparencia y de la oposición. Señores para que Iris Guava confirme lo que estamos diciendo el trabajo del jefe de participación hoy mi querido Papa Juan dice que el PLD tras el voto de los asalariados estatales el 25% del padrón electoral. Este título lo que dice es realmente lo que el texto proclama que el partido del gobierno para ganar tiene que buscar los empleados públicos porque los que no son empleados públicos no son no van a votar por el PLD. Vuelvo y digo Iris Guava cree que ella va a poder con esta maquinaria miren ni soñando ni que sueñe ni que le diga que esa gente hay que caerle arriba porque no se le puede caer arriba a quien es más grande que uno y de eso va a haber una cantaleta toda esta semana ¿por qué? porque no hay argumentos ¿por qué? porque hoy se inicia la última semana de actividad aquí aquí la última semana de actividad política municipal el próximo domingo 16 de febrero vamos a de hoy en 8 vamos a tener las elecciones municipales y esas elecciones municipales tienen como meta elegir a los alcaldes de todas las los municipios de República Dominicana y a sus regidores se sabe perfectamente que cuando el gobierno de Danilo Medina llegó al poder el 16 de agosto del 2012 ese mismo día comenzó un acercamiento con las autoridades municipales con todos los alcaldes de todos los partidos incluyendo partidos de oposición esos partidos recibieron la ayuda que tradicionalmente le tiene que dar el gobierno central y mucha gente piensa que son ayudas de tipo asfalto esa fue una de las ayudas que Gonzalo Castillo por orden de Danilo Medina le entregó los recursos y les dijo si me hacen las alceras y los contene obras públicas le aplique el asfalto porque con aceras y contene es que se delimita la cantidad de asfalto que se va a poner tanto el grosor como el área completa eso se comenzó hace 7 años y esos todos los ayuntamientos que no tienen presupuesto suficiente descansan en el poder ejecutivo ese trabajo se hizo y está hecho y no lo pueden borrar para los que tienen mala memoria que recuerden que en el primer año de gobierno obras públicas le construyó al ayuntamiento de la capital muchísimas obras que no fueron asfalto si ustedes cogen la Georgia Washington ven que hay unos miradores que son cuatro de acero que están en el borde del litoral sur esos miradores lo construyó el ministerio de obras públicas los la iluminación desde el banco agrícola hasta el 12 de jaina o creo que hasta el helipuerto de metaldón fueron construidos por el obra pública el ayuntamiento ni mantenimiento le dio entonces ahora resulta que los alcaldes que van que optaron por reelección hicieron una buena gestión por la ayuda que le dio obras públicas y van a ganar incluyendo aquellos que son de la oposición eso lo sabe perfectamente la maquinaria municipal de todo el país ahora el gobierno no va en coche porque porque tiene un problema y es que aunque tenga el país entero la gente no ve los municipios pequeños sino que ven los dos más grandes cuáles son los dos más importantes el distrito nacional y la provincia de santo domingo este que pasa que la oposición se ha unido en torno a el jiménez manuel jiménez y tiene una fortaleza que aparentemente es más poderosa que el candidato del gobierno que es un ganadero que está postulándose por esa provincia la otra alcaldía que al gobierno no le conviene perder es la alcaldía del distrito nacional pero ahí tiene un problema que las relaciones del gobierno con hipólito mejía siempre han sido buenas y al gobierno no le disgustaría tener a carolina de alcaldesa pero lo que se ve es que puede perder el distrito y carolina es de la oposición entonces si pierde santo domingo oeste y el distrito aunque gane el resto se vería que perdió tres millones de votos en las municipales entonces está obligado a reforzar la ayuda al de santo domingo oeste que son dos millones de votos y a domingo contreras que es quizás el municipio más preparado que tiene todo el sistema electoral la persona que más se ha preparado para ser alcalde es domingo contreras aunque quizá lo políticamente conveniente es bajarle la guardia a Carolina para que gane y quizás después del 16 de agosto algún sector pueda también inclinarse por Gonzalo Castillo ese es un problemita pero den por sentado que el día 16 de febrero a las 7 de la noche los municipios de todo el país votarán empezarán a contar votos en favor de candidatos que benefician al gobierno incluyendo muchos muchos candidatos que no pertenecen a partidos oficiales esa situación la vamos a comenzar a vivir a partir de hoy y como acompañando es decir porque las cosas tienen letra y música y como el acompañamiento musical va a estar de parte de un sector de oposición aparentemente no partidista pero si es partidista y si está afiliado y ustedes van a presenciar como el partido de participación ciudadana se va a esmerar en desarrollar actividades políticas con los medios que tienen miren al gobierno le va a resultar muy difícil vencer esto porque es que son pocos pero fuertes para mencionar algunos algunos nombres de personas que más no le dicen por quién van a votar le dicen por quién no deben votar miren de eso hay muchos amigos de uno pero como ellos aceptan que nosotros tengamos nuestra posición nosotros les respetamos y lo peor es que mucha gente no está pagada de esta son de verdad que entienden que lo peor es este gobierno entonces tú tienes que está una bendita comisión de seguimiento una un movimiento oiga para que se tenga una idea los principales propulsores del foro ciudadano es su oposición pura foro ciudadano rectores de dos universidades católicas el obispo de vaní masayez césar césar holguín episcopal consejo dominicano de la unidad evangélica observatorio de políticas públicas de la UAS asociación dominicana de profesores comité nacional de los derechos humanos consejo metropolitano de mujeres participación ciudadana que de ver hasta arriba centro montalvo centro de investigación y promoción social consejo de desarrollo cívico social ciudad alternativa santiago somos todos fundaciones masada solidaridad testimonio y trópico asimismo acción comunitaria para el progreso articulación nacional campesina cooperativa de producción social de habitad y vivienda comité para defensa de los derechos barriales movimiento de mujeres trabajadoras y el comité para la defensa de los derechos barriales son instituciones existentes algunas creadas para la ocasión pero están ahí por lo menos el documento tendrá muchas firmas esas son las personas que van a impugnar elecciones cuando el PLD gane también esos van a firmar un documento acusándolo de fraude colosal manejo de los recursos del estado corrupción falta de transparencia e impunidad el documento se puede elaborar desde ahora está hecho un vocero del movimiento indicó que su comisión de seguimiento a la acción de toda esa gente está constituida hay una comisión de seguimiento constituida por alfredo de la cruz valdera fidel lorenzo franklin báez brugal y los académicos rafael toribio fernando mella 20 fernando ferrán jaime gonzález centro juan 23 maria cela álvarez uchi lora mario fernández santiago somos todos todos los sindicalistas eulogia familia ricardo gonzález del foro ciudadano también por sus pronunciamientos y la el así como este es un programa bocina un programa proclive a toda apoyar toda la corrupción del gobierno este programa y este vocero verdad lo otro que es transparencia anticorrupción honestidad está compuesto por los señores francisco álvarez valdés pancho álvarez uchi lora juan bolívar díaz altagracia salazar maria cela álvarez ivón ferreras andrés ele mateo eulogio santaella marino zapete fernando jazbún juan vicini yuveres fausto rosario adames ramón núñez ramírez juan bolívar díaz santana nuria piedra entre otros y ustedes creen que iris guava va a poder con ese mecanismo goñando ni danilo puede comentar porque hay que ver también así como juan vicini está está usay y están aquellos dueños de medios que le dan cabida a todas estas cosas es imposible eso es david y golead que no supongan que es así que dice un amigo doctor que ese grupo puede el día 17 amanecer con un penco dolor de cabeza también con la ganancia del pelv no es verdad el penco va a ganar pero esta gente le van a hacer un desobediencia a los resultados de la junta entiéndalo y eso que faltan faltan personajes que siempre estuvieron al lado de buenas causas como los castillos verdad y que en esta oportunidad están cerrando fila con alguien que era el jefe del partido el presidente de eso el fundador de la corrupción pero que hoy le imparten su bendición y su amnistía porque ya es está a nivel de canonización don leonel fernández reina porque las cosas son así verdad las cosas son así un judas convertido en un cristo eso es todo así es que eso es lo que se está moviendo y lo que vamos a vivir esta semana preparémonos pero que le quiero decir una cosa todavía quedamos dos o tres que estamos al lado de los peores intereses todavía quedamos dos o tres que estamos al lado de los peores intereses porque ellos han ocupado el lugar de los mejores intereses vamos entonces a ver qué va a pasar y al presidente le quiero decir algo no soy muy proclive a mensaje a decirle mensaje danilo si quieren meterte preso ahora que eres presidente prepárate porque después que salga te van a demoler lo que vamos a leer lo que vamos a leer